Una candidata diputada tuya dijo que los hombres pueden renunciar a la paternidad. No está, es una idea de la diputada. Sí, pero digamos, ¿quién soy yo para censurar qué quiere pensar o no? Sí, digo, depende de... Pero bueno, está de acuerdo con eso. ¿Romper relaciones con el Vaticano? Hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática. Vos en 15 años... Van a estar muertos los días. Para... Está bien, pero chiche... A ver, ¿sabés lo que pasa? No hay soluciones instantáneas. No, perfecto. Entonces vos querés arreglar todo instantáneo, ¿sabés qué? Vamos a explotar por los aires. Si querés explotamos por los aires. Entonces si querés, digamos, vengo, hago demagogia, digo un montón de pelotudeces como dicen todos los políticos mentirosos y volamos por los aires. Yo tengo acá... Chiche, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Tenés 6.000 pesos. ¿Cuántos dólares tenés ahí? Vamos. Che, loco. Me están cocinando. Prendan el aire acondicionado. Está prendido el aire acondicionado. Parece que no se nota. Está apagado, chiche. Bueno, tenemos que ahorrar. No se nota, entonces ponganlo más frío. Ahí está subiendo. Me tenés acá, me estás cocinando con las luces. Es parte del juego. Estamos cansados de vivir esta película. Estamos hartos de que los políticos nos quieran vender soluciones a los problemas que ellos mismos crearon. Con tu voto, le vamos a poner un fin. Si llegara la hora del domingo, prometí que iba a venir. Ahí viene Javier, chicos. Bien. Ahora va a ingresar ya a los estudios. Estoy viendo en la pantalla, hijo. Bueno, te estoy viendo en la pantalla. No necesito ver la puerta. Bueno, te estamos contando. No puedo ver la puerta. Ahí está, llegando. Bien. Bien, regresando ya a nuestros estudios. Y va a venir el saludo. Media hora. Media hora. ¿Cansado? Un poquito. Sentate ahí. Ese es tuyo. Bueno, ya van a microfonearlo a Javier Milei. Y va a empezar este mano a mano con Chiche. ¿Qué te prometió? ¿Algo Chiche? ¿Dijiste? Después del domingo nos ibas a adelantar y justo bajó. La promesa. Que si ganaba en primera vuelta, va a venir acá después. Ah, muy bien. ¿Te ha prometido eso? Yo le pedí. Yo, por favor. Sería como presidente electo, Chiche. Por favor, ratificáselo. Que te lo ratifique, Chiche, que va a venir si gana. Si gana en primera vuelta. ¿Le vas a regalar algo? No, ¿qué voy a regalar? ¿Por qué no voy a regalar algo? ¿Una tensión? No, ¿qué tensión? Bueno, Javier Milei ya a punto de sentarse con Chiche Gerlum. Preguntando si venís el domingo o no. Si salís en primera vuelta. El lunes, Chiche. No, el domingo me voy a quedar en el hotel. Podés venir después un ratito. Si ganás en primera vuelta, tenés que venir. Si ganamos en primera vuelta, voy a intentar un triple festejo. ¿Triple festejo? Claro. Es mi cumpleaños. Ah, ¿sí? Ganamos en primera vuelta. El domingo. Y nos quedamos festejando con Fátima. ¿Romper relaciones con el Vaticano? No, eso no es así. La verdad es que es una forma maliciosa que utilizan los medios para hacer este tipo de cosas. A ver, fue parte del discurso de Alberto Beneja Lynch. Hijo, fue una declaración a título personal de Alberto y la cual yo entiendo... ¿Y que dijo que rompería relaciones con el Vaticano? No, no está en los planes, no. ¿Y por qué lo dijo Alberto? Bueno, pero Alberto es un intelectual, los liberales no somos manada y expresó, digamos... A ver, hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática, pero bueno, nosotros también entendemos que Argentina es un país católico con fuertes vínculos con la Iglesia y sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características. Por lo tanto, lo mismo que dije la otra vez. Es más, si el Papa Francisco, digamos, líder de la Iglesia Católica, quisiera venir a la Argentina, se los va a recibir con los honores propios de un jefe de Estado y con el reconocimiento propio de alguien que es además el líder espiritual de los católicos. Por lo tanto, en esa posición nosotros no cambiamos pese a las agresiones sistemáticas que estamos recibiendo. ¿Y por qué crees que te agrede el Papa? Bueno, porque no comulga con nuestras ideas, pero nosotros estamos acostumbrados a disentir en las ideas. Hasta los propios liberales disentimos en las ideas. Es más, de hecho, cuando nosotros señalamos que los liberales no somos manadas, justamente lo que queremos manifestar es que pensamos distinto y además nos parece algo saludable que pensemos distinto. Y Diana Mondino, si vos sos presidente, Diana Mondino sería la canciller. Absolutamente. ¿Piensa lo mismo que vos? ¿O vos los liberales, el ministro hace una cosa y el presidente hace otra? No, no. Los que están en el gobierno, el nivel de alineación es muchísimo más fuerte. Es decir, entonces, por ejemplo, y ahí la política internacional nosotros la tenemos muy bien definida. Hemos sido muy contundentes en las últimas dos semanas, muy especialmente, ¿no? Sí. respecto en nuestra posición de considerar como aliados a Estados Unidos, a Israel. De hecho, nosotros en el Congreso fuimos los que hicimos la defensa más enfática de Israel porque no solo condenamos los atentados terroristas, no solo nos solidarizamos con Israel, sino que además fuimos los únicos que levantamos de manera enfática el derecho de autodefensa de Israel. Por lo tanto, digamos, y eso es un punto muy importante, defender el derecho de la legítima defensa. Y en ese sentido también tenemos una posición clara en contra de aquellos que no respetan la libertad, aquellos que no bregan por la paz, aquellos que no son democráticos. Pero, por ejemplo, ahora Putin nos tiró un cable por el tema del dólar. Yo no negocio mis valores morales por dinero. O sea, pero digamos, rompe con Rusia, ¿no? Yo no negocio mis valores morales por dinero. Es decir, yo he definido con quiénes voy a estar aliado. Yo voy a estar aliado con el mundo libre. Ahora bien, eso no quiere decir que vos, si querés hacer algún acuerdo comercial, vos querés hacer una operación comercial con Rusia, la podés hacer. La querés hacer con China, acela, es un problema tuyo. Yo no me tengo que meter, no tengo por qué meterme en eso. Fíjate esto. Si vos fueras al ideal de un liberal en materia comercial, ¿cuánto debería ser la injerencia en temas comerciales? ¿De quién? ¿Del gobierno? En un liberal. Cero, nulo. Y es lo que te estoy proponiendo, no quiero participar. Ahora, si me toca definir una cuestión geopolítica, bueno, yo voy a definir con quiénes son mis aliados. Mis aliados es el mundo libre, no son los BRICS. En el sur hay una base china, hay un observatorio chino y otro inglés. ¿Qué hacemos con eso? Quiero revisar eso a fondo y quiero tener una clara posición para tomar una decisión correcta. ¿Por qué saber de qué están haciendo? Porque la verdad es que no me informan. Bueno, ese es el gran problema. ¿Por qué nadie explica qué está pasando? Yo quiero saber bien qué está pasando. No, yo no lo sabés. ¿Hay áreas que vos vas a asumir y que todavía no tenés información? No, esa información no la tenés hasta que seas parte involucrada. Pero en la transición te tienen que informar. Obviamente. ¿Vas a privatizar los ferrocarriles? Mira, la realidad... Porque si hay una campaña que dice, con mi ley, mil cien mangos en el boleto... Bueno, eso es mentira. Eso es mentira, es... A ver, hay toda una campaña que es una campaña de sembrar el terror. Que básicamente, yo no sé si lo hacen por ignorancia, porque hay gente que lo hace por ignorancia. No, hay chicanas también, chicanas políticas. Aparte, puede ser por estas trapizondas de la política. Pero la realidad es, cuando Argentina tenía los mejores trenes en el mundo, eran ingleses. Sí. Por lo tanto, o sea, con lo cual, cuando eran privados, no fue mal. Primer punto. Segundo punto es... Después de las privatizaciones, no fue mal. Bueno, está bien. También hay un montón de cuestiones que hacen a que algunas privatizaciones puedan funcionar bien y otras funcionar mal. Porque una de las cosas que nunca se pone en la cuenta son los fallos del Estado. Son cuando, digamos, el Estado incumple con los contratos. O sea, esa parte no la cuentan nunca. Es decir, vos haces un contrato, el Estado no te cumple nada, entonces, si vos no haces lo que estaba en el contrato... Ah, mirá que mal lo hiciste. Pero tenés pensado seriamente el tema de privatizar los ferrocarriles. Tenés cliente para los ferrocarriles. Para mí, todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado. Aerolíneas también. Sí, lo que estamos pensando en el caso de Aerolíneas es trasladarle la propiedad a los empleados y darles un año de working capital, que además, contemplando también la pérdida del ejercicio, de modo tal que tengan los recursos para... Para financiarse. Claro, para que no queden desfinanciados, puedan seguir operando, y mientras tanto se reestructuren ellos mismos. ¿Y le hablaste con algún dirigente de Aerolíneas eso? Ya, yo voy a llevarlo a... El sindical, le digo, qué sé yo por eso. Bueno, pero ¿por qué se van a resistir a que... ¿Hay compañías en manos de los empleados? ¿Compañías de aéreas? No, pero podría ser un primer caso y que funcione, ¿por qué no? Si el personal de Aerolíneas es un personal muy capacitado, por lo tanto podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. El problema de las empresas que están en manos del Estado es que las politizan y las convierten en una caja política. Cuando vos encontrás... ¿Cuáles son las posiciones? Uno es, agarra y te hace una referencia nacionalista, barata, de las defensas de esas. Y después tiene otro grupo que con mesura dice, no, esto hay que administrarlo bien. En realidad lo que te está diciendo uno o el otro es que la van a usar como caja política, nada más que uno va a despilfarrar y no le va a importar nada y el otro lo va a hacer de manera más ordenada. Pero lo que hacen con esas empresas es usarla como caja política. ¿Qué haces con ANSES? Mirá, digamos, el sistema de ANSES tiene que ver con las privatizaciones y nosotros con las jubilaciones. A ver, una de las cosas que vos tenés es que el sistema previsional argentino... A ver, ¿no tenés claro que un jubilado no puede vivir con 90 lucas por mes? Sí, eso yo lo tengo claro. Pero el problema no es el jubilado per se. Porque ese es el error. El problema es que los argentinos se empobrecieron. El problema es que Argentina, digamos, entre el 40 o el 50% de la gente es pobre. Entonces el problema es un problema más estructural, más macro, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, nosotros el conjunto de reformas que estamos planeando son reformas que generan muchísimo crecimiento económico que acompañado con una modernización del mercado laboral van a hacer que sean muy intensivas en trabajo y que además va a permitir que esas 8 millones de personas que hoy están fuera del mercado pasen a estar formalizados. Eso lo que te va a hacer es que te va a mejorar una variable muy importante en la lógica de un sistema de reparto que es la relación entre la cantidad de trabajadores activos aportantes y los beneficiarios. Si eso además vos lo generás en una secuencia donde además estás haciendo reformas de mercado que generan mucho crecimiento económico, que además ese crecimiento económico que va a derivar en mayor cantidad de puestos de trabajo y que van a ser de mayores remuneraciones, al mismo tiempo... Eso sería un círculo virtuoso. Sí, pero hay algunos elementos más todavía. Eso, además, como vos estás impactando de modo pleno sobre los precios relativos, vas a tener toda una transición donde vas a ser mucho más intensivo en trabajo. Y esa mejora en las remuneraciones además va a hacer que en Argentina la población económicamente activa aumente porque en Argentina es muy bajo ese número. Bueno, todo ese conjunto de elementos lo que hace es que vos puedas poner en caja el sistema previsional. Entonces vos vas a poder reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos. Y con todo este proceso de crecimiento económico que va a mostrar la economía, eso va a hacer que las jubilaciones suban como suben todos los ingresos en la economía. Ahora, digo, magia no hay. Si vos lo generas... Lo que digo es, ¿cuánto tiempo te lleva eso? Bueno... Porque hasta que empiece un círculo virtuoso... A ver, cuando vos mirás... Pero los jubilados, pasado mañana, no tienen que... No, obvio, obvio, eso lo tengo claro. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos mirás los planes de estabilización desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Aumentó la actividad, aumentó el empleo, aumentó el salario real en un contexto donde bajó la inflación. Por lo tanto, en ese contexto va a haber una mejora sustancial de corto plazo con la propia estabilización. Y el rebote que genera eso. Y después nosotros estamos haciendo un programa que tiene un horizonte temporal que oscila entre 35 y 45 años. Esto significa que, por ejemplo... Todo lo juro y la mata muertos en 35 años. Está bien. O sea, eso es un punto. Pero no quieres... Pero cuando vos... Yo te hago una pregunta. Si vos ves que una variable está subiendo, ¿qué haces? ¿Te quedás esperando así? ¿O tratás de comprar antes de que suba para aprovechar la suba? Trato de comprar antes. Ah, ok. Bueno, eso lo hacen todos los agentes. Quiere decir que cuando vos te metiste en ese sendero expansivo, aparecen muchos beneficios de corto plazo consecuencia de que están previendo esa mejora futuro. En ese contexto, por ejemplo, vos en 15 años... Sí, en 15 años... Pará, está bien, pero chiche... A ver, ¿sabés lo que pasa? No hay soluciones instantáneas. No, perfecto. Entonces, vos querés arreglar todo instantáneo, ¿sabés qué? Vamos a explotar por los aires. Si querés, explotamos por los aires. Yo no estoy acá para hacer explotar las cosas por los aires. Yo estoy para poner de pie a la Argentina que le hicieron pelota durante 100 años y ponerla a crecer. Digo, pero ese proceso no es instantáneo. Entonces, si querés, digo, vengo, hago demagogia, digo, un montón de pelotudeces, como dicen todos los políticos mentirosos, y volamos por los aires. Digo, así arrancó el mentiroso de Alberto Fernández diciendo que las Lelí, que no las iba a pagar, que no... Bueno, la pelota de las Lelí hoy es enorme y los jubilados de Tandievese peor. Entonces, digo, le seguimos mintiendo a la gente y le vamos a seguir quedando la vida. Yo no estoy para eso. Yo vengo y le digo la verdad. Es la primera vez en la historia que un tipo hace campaña diciendo que va a ajustar, que va a recortar, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Soy el único tipo que viene y le dice la verdad, le dice la cosa de frente. Después no les gusta, no sé, no me importa. Pero yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Entonces, esto se arregla de largo plazo. ¿Sí? Ahora, cuando vos entras en el sendero de largo plazo, nadie se queda mirando a ver qué pasa. No, tratan de capturar los beneficios en el corto. Y eso genera un efecto positivo sobre toda la sociedad. Con lo cual, ese es el efecto que vas a capturar. Y vas a tener una mejora sustancial de corto plazo. Ya sea por la estabilización y por ingresar a un sendero en el cual a futuro vas a estar mejor. Ese es el marco general. En el marco general, se implica que vos en un lapso de 15 a 20 años te vas a parecer, por ejemplo, a Italia, a Francia, vas a estar mejor que España. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, o en 25 años te podés parecer a Alemania, o en 35 años te podés parecer a Estados Unidos, o en 40 años te podés parecer a Irlanda. Sí, pero eso no es que vos tenés que esperar que los resultados se capitalicen el último año del año 40. Porque la gente, digamos, cuando ve que las cosas suben, ¿qué hace? Va y compra. Bueno, todo ese efecto que ocurre en el corto plazo beneficia a quién? A los que están en el corto plazo. Por eso es tan importante entender cómo funciona el mercado. Porque, entonces, vos vas a hacer las reformas correctas y vas a tener un montón de efectos positivos hoy. Una de las reformas fundamentales que tiene que ver, y que fue el caballito de batalla, fue la dolarización. En realidad, vulgarmente, se la conoce como dolarización. El dólar se utiliza para liquidar el Banco Central. Después es competencia de moneda. Puedes usar la moneda que vos se te dé la gana. Bien, pero lo que digo es lo siguiente. Acá tengo tres lucas, cuatro, seis lucas. Seis dólares. Seis dólares. ¿Me van a dar seis dólares? Sí. Yo llevo esto y me dan seis dólares. Sí. Así funciona la dolarización. ¿A partir de cuándo? La dolarización tiene dos partes. Sí. ¿No? Hay una parte que tiene que ver con la... Vos tenés que liquidar las Lelix por un lado y la base monetaria por otro. Eso es parte de la base monetaria. Sí. Esto es una plata que se impula. A ver, el circulante en poder del público más los encajes de los bancos, que es circulante en poder de los bancos, eso es la base monetaria. Es decir, son los billetes que tenés vos en el bolsillo más los que tiene en el banco por si alguien viene a pedirle la plata. Eso se llama... La suma de esos dos elementos es la base monetaria. Vos tenés que convertir las Lelix por un lado y la base monetaria por otro. Para rescatar las Lelix, vos tenés títulos públicos a valor facial por el equivalente de 120 mil millones de dólares. Que ha marcado eso hoy vale 30 mil millones de dólares. O menos. Está bien, pero las Lelix valen menos. Pero vos tenés quien te lo compre. Sí, claro que tenés quien te lo compre porque es un negocio fenomenal. Y por otro lado, tenés el rescate del cash. ¿Tenés seguro quien te lo compre? Sí, obvio. Hay una operación que tenga una cola enorme para hacer esa operación. Y después, nosotros tenemos cinco propuestas distintas para hacerlo. Lo interesante que apareció ahora como fenómeno nuevo es que vienen y nos traen las propuestas a nosotros para hacerlo. Nosotros estamos recibiendo propuestas de fondos de inversión y de bancos muy importantes que ellos nos están proponiendo cómo hacerlo. Con lo cual, la verdad es que la cosa está mucho más fácil de lo que imaginábamos. Eso, por un lado. Ahora, lo que tiene que ver con la base monetaria, vos fijate que es convertir esos billetes. Sí. ¿Cuál es el problema de ese billete? Vos sacá este. Este. ¿Cuál es el problema con este billete? ¿Cuánto compra? Este es nuestro billete más grande. Dos kilos de azúcar. ¿Y cuántos dólares compra? Dos dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos para operacionalizar, para hacer las transacciones, necesitamos cambio chico. ¿Me comprendés? Sí. La verdad que, digo, todo lo que tenemos dólares, tenemos mucho Franklin, ¿sí? Y poco Washington. ¿Está claro? Entonces, el problema es que si vos no tenés billetes chicos, las transacciones no las podés hacer. Ecuador, una de las cosas que hizo fue, dijo, bueno, obligatoriamente se convierte en tres meses. No pudo hacerlo. No llegó a cambiar los billetes. Extendió tres meses más. Tampoco pudo. ¿Cuánto tardó? Nueve meses. Entonces, la idiosincrasia argentina y la situación macroeconómica se parece mucho a la de Ecuador. Es probable que tardemos nueve meses. Y entonces, dentro de nueve meses, en lugar de tener acá seis mil pesos, vas a tener seis dólares. Ahora, eso es a valor de hoy. Siempre es a valor de mercado. Si compro oficial, tengo más. Bueno, anda a comprar oficial. No me venden. ¡Ah! ¿Te puedo contar una anécdota de Pablo que es maravillosa? Está en uno de sus libros. Dice que va una persona a un lugar, a un bazar, y quiere comprar un jarrón. Entonces, dice, quiero ese jarrón. Bueno, son 500 mil pesos. Dice, ¿cómo 500 mil pesos? Si en frente, cuesta 250 mil. Vaya y compra en frente. Ah, pero no tiene más. Bueno, acá cuando no hay más, también cuesta 250 mil. Precio es al que hay. Precio es al que podés comprar. Te hago una pregunta. ¿Qué opinarías de alguien que hace trampa jugando al solitario? Sin eufemismo. Un boludo. Ok. Digamos, creer que el tipo de cambio es el oficial es... No, yo no lo creo. Yo te digo lo que es. Bueno, siempre... Hay gente que importa con el dólar oficial. Bueno, entonces, que explique el gobierno por qué le da un subsidio a los importadores. ¿Vos te das cuenta? Se supone que el gobierno ya no va a estar. Si vos estás, no va a estar el gobierno. No, 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 pero no. Pero cuando vos tenés control de capitales y tenés discrepancia de tipo de cambio, vos te das cuenta que vos podés importar... Están subsidiando la importación. Sí. Y eso se hace a dedo, discrecionalmente. Eso es corrupción. Es decir, entonces, es corrupto lo que hace este gobierno y es corrupto lo de Melconian de ir a pedirle al ministro de Economía que le cuide las iras. Porque casualmente de ese lado están clientes de Melconian. Es grave. A mí ese negocio me lo trajeron. Me lo trajo una persona de mi equipo. ¿Sabés qué hice? Si querés, te lo llamo en el jefe de gabinete que te cuente que fue testigo de esa charla. Le pegué una patada en el traste. Lo mandé a Saturno. ¿Qué te vino a ofrecer? Que la dolarización la encaje con las iras. Las iras son los permisos de importación. Exactamente. Para que la gente sepa, bueno, pronto... Bueno. ¿Sabés a dónde terminó? Es Saturno de la patada que le puse. Lo que justo Melconian quiso arreglar con masa. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Yo tengo acá, hoy, si el dólar está a mil, yo tengo seis dólares. ¿Sí? Pero si el dólar está a tres mil, tengo dos dólares. ¿Es más fácil a vos rescatarlo? No, pero a ver, eso también, porque si es una ideologización... De la reflexión. A mí, el dólar siempre es el dólar de mercado. Lo que yo hice fue describir una cuenta matemática. De decir, vos tenés el tipo de cambio más alto, necesitas menos dólares para dolarizar. No es que dije que yo quiero que el dólar sea no qué cosa. Eso es una estupidez. Porque si yo digo que el dólar es el dólar de mercado, yo no tengo ninguna idea de cuál debe ser el dólar. Para mí es el de mercado. Entonces, si vos te fijás, a lo largo de este tiempo yo fui haciendo este ejercicio. Pero vos dijiste que si el dólar sube mucho, te va a hacer más fácil rescatar la plata. Lo que dije es, estoy describiendo una cuenta que dice que la cantidad de dólares que vos necesitas para rescatar la base, es para rescatar el pasivo del Banco Central, es la cantidad de base monetaria más LELIC, toda esa suma dividido el tipo de cambio. Es una cuestión matemática. No tiene ninguna connotación de otras características. Lo otro fue todo. La deshonestidad intelectual y toda esa podredumbre, digamos, de economistas involucrados en la política jugándose las de neutro. Cuando en realidad yo no tengo ningún precio en la cabeza, porque el único precio que para mí vale es el precio de mercado. Entonces, toda esa connotación de que hay más pobres, todo eso es una estupidez. Porque en realidad, digamos, el tipo de cambio, ¿cuál es? Mil. Basta, se acabó. Es el de mercado. Hoy es mil. Listo, es eso. Es decir, y se convierte el tipo de cambio de mercado. Cuando vos calculás cuánto ganás en dólares, ¿qué hace en la cuenta? ¿Al oficial o al paralelo? Al paralelo. Si vos te tenés que ir afuera, de vacaciones. Al paralelo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Dejemos de joder con el dólar Mickey Mouse. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Si todos los precios van a tomar la dimensión real, un litro en alta va a costar 1.200 pesos. De vuelta, ¿qué sabés cuáles van a ser los precios? No, bueno. Es lo que va a tener en el mundo. Si no, pará, 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 pará. Los precios que vos tenés hoy, calcularlo en dólares al tipo de cambio oficial. Y calcularlo es al tipo de cambio paralelo. Esperá. El de verdad es el paralelo. O sea, pero vos te querés mentir. Un litro de nafta vale 3 dólares. Ok. Al cambio oficial. ¿Y al paralelo? Al paralelo vale menos de un dólar. Bueno, ¿y cuál creés que es el verdadero? El del dólar. Bueno, listo. Pero ¿con qué lo pago? De la misma manera que lo pagás hoy, Chiche. Digo, ¿a vos qué te importa si dividís por un número o dividís por otro? Si en el fondo, digamos, o sea... Porque una cosa es que hay una cuenta... Si yo tengo acá... Chiche, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Tenés 6.000 pesos. ¿Cuántos dólares tenés ahí? Vamos. El oficial, 20 dólares. ¿Y al paralelo? Al paralelo tengo... 3 dólares. 3 dólares. La pregunta es... La pregunta es... ¿Cuál es el número de verdad? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuántos dólares vale esto de verdad? Eso vale 6 dólares. Bien, exacto. Entonces, ¿te das cuenta? Digo, dejemos de utilizar el número mentiroso. ¿Sabés por qué lo llamo dólar Mickey Mouse al oficial? ¿Sabés por qué lo llamo? ¿Dólar Mickey Mouse? Porque Mickey Mouse es el aspiracional del político argentino. Porque es una rata asquerosa que todo el mundo ama. Latocito. No importa. No deja de ser una rata asquerosa. Digo, demasiada rata te trae la peste bubónica. Sí. ¿No? Bueno, dale. Entonces, digamos, por eso algunos hacemos de flautista de Hamelin y los queremos sacar a todos. Pero yo quiero entender los tiempos. Porque cuando vos... Yo estoy viendo ahí la góndola de supermercados, ¿sí? Muchos de esos productos están calculados con el dólar oficial. Es mentira. Es mentira. Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Esto tiene que ver con un problema de deterioro del valor. Yo entiendo que es... No es una discusión para televisión. Pero la verdad que entre economistas brutos y economistas que juegan para los políticos, es un caos esto. Los precios no vienen determinados por la suma de costos. Yo hago una pregunta. Vaso de agua. ¿Cuánto cuesta este vaso de agua acá ahora? Un dólar. Bien. ¿Cuánto pagarías por este vaso de agua acá ahora? Un dólar. No, ¿por qué? Mirá. ¿Yo le pagué a alguien algo por esto? No, es gratis eso. No, tampoco es gratis. Lo está pagando otro. Sí. Ahora, ¿cuánto vale la misma boteza de agua en el medio del desierto del Sahara con... Mil dólares. Mil. Puede valer cualquier cosa. O sea, las cosas dependen... El precio depende de la preferencia y de la escasez. No de su... O sea, yo, de vuelta, te hago una casa toda con palitos de fósforo y tiene un montón de horas de trabajo y todo y un montón de costo. O sea, entonces, no sé, te la cobro 5 millones de dólares y te hago una toda de materiales, hermosa, perfecta y a 100 mil dólares. ¿Cuál te quedás? A 100 mil dólares. Ah, bueno, entonces, te das cuenta que depende de la preferencia y la escasez, no de los costos que metés. Entonces, no... Es decir, entonces, cuando vos ponés... Pero... Los tiempos no me van. Chiche, no, no, para, para. Cuando vos me venís a vender estos anteojos, por decir algo... Bueno, vos mirás cuánto te costó, pero eso es un elemento de vigésimo quinto orden. Porque si yo te los pagara 10, estarías contento, ¿no? Suponete. Y si te los pagara 20... Más contento. Y si te pagara 30, ¿qué me vas a decir? No, 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 ¿cómo me vas a pagar 30 si con 10 estoy contento? ¿Te das cuenta? Es decir, yo te digo, es increíble que yo tenga que estar discutiendo cosas de economía one of one. No, pero economía one of one es diferente. Yo lo que te explico es lo siguiente. Yo soy un jubilado que cobra 90 dólares por mes, hoy. Ok. 90 dólares por mes. La pregunta es la siguiente. Si yo en lugar de dividir por el tipo de cambio paralelo, divido por el oficial, ¿vos creés que sos más rico? No, pero me va a alcanzar para más cosas. No, no te alcanza para nada. Te alcanza lo mismo que te alcanza hoy. Pero, chiche, digamos, es lo mismo, o sea, que lo dividas, no sé, por otra cosa que cuesta, no sé, 45 mil y te des dos, qué sé yo, es una pavada eso. No cambia tu relación de hoy de cómo vos expresás en otra unidad distinta. Es lo mismo que me digas, no, 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 para, para, para. Pero si los creces crecen, es proporción. Pará, te hago una pregunta. No, te lo voy a poner en estos términos, a ver si se entiende más claro. ¿Cuánto medís? Uno setenta y cinco. Uno setenta y cinco. Yo te hago una pregunta. Si yo en lugar de decirte que vos medís un metro, uno coma setenta y cinco metros. ¿Querés probarte uno setenta y cinco? Me estás discutiendo con dos. Te hago una pregunta. Si yo te digo que vos medís ciento setenta y cinco centímetros, ¿qué es o más alto? No, es lo mismo. Y de, bueno, entonces, dale. Pero no me descanse hacerte la pregunta. No, porque, digo, o sea, no tiene sentido esa pregunta, Diego. No, porque entonces si divido por otro número, soy más pobre. No es por otro número. Yo lo que digo es lo siguiente. Si yo tengo cien dólares en el bolsillo, no tengo problema. En vez de con cien dólares en el bolsillo. Ok, perfecto. Si vos me actualizás los precios, no me van a alcanzar los cien dólares. ¿Y quién dijo que lo vas a actualizar? Bueno, es lo que se dice, que los precios están reprimidos porque el dólar está... No, está bien, pero bueno, por eso, desterremos todas las estupideces que dicen. Yo voy a comprar un litro de nafta, a ver, con eso yo le pongo medio tanque. Pero, Chiche, 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 a ver, a mí tener estos anteojos me costó 10 pesos, por decir algo. Ahora, si viene alguien y me lo quiere pagar 20, se lo vendo a 20, y si hay alguien que me lo quiere vender a 50, se lo vendo a 50. Sí, ese es el problema que estás discutiendo y que no te está dando cuenta. Es decir, yo, digamos, voy a cobrar el máximo precio que puedo, que es el que me pague la demanda. Pero, espera, vamos al litro de nafta. Yo con esto puedo poner medio tanque. Si vos me cobras mil mangos el litro de nafta... Pero, de vuelta, de vuelta. No puedo poner medio tanque. No, pero vos vas a tener más plata en el bolsillo. Inmediatamente. Porque vos lo que me estás haciendo es una cuenta donde corregís un número y no corregís el otro. Y eso está mal. De vuelta, de vuelta. Chiche, ¿cuántos dólares tenés ahí? Acá tengo 6 dólares. ¿Y por qué no haces la cuenta, digamos, al oficial? Porque sabés que es un sinsentido. No existe. Bueno, porque no existe. Pero la gasta la estoy pagando al oficial. Está bien, digamos, o sea, y también... Te estoy explicando. Yo con esto puedo llenar medio tanque, vamos a suponer, ¿sí? De un auto medio lleno medio tanque. Si yo tengo esos 6 dólares y la NASA pasa a costar 6, un dólar el litro, me compro 6 litros nada más. De vuelta. No llego a la esquina. No, no, no. Digamos, vos vas a tener una reconfiguración de todos los precios. Sí. Donde, por cambiar la escala nominal de la economía, no son ni más ricos ni más pobres. Esa es la parte. Digamos, que vos creés que son más ricos porque... ¿Sabés qué? ¿Por qué no dividís entonces tu jubilación a un dólar? A un peso, un dólar. Ah, ya vas a ser rico. Y te das cuenta que no tiene sentido. Pero es la cuenta que estoy haciendo yo. Es la cuenta que estás haciendo. Es la cuenta que estás haciendo. Vos vas a ir a un sinceramiento de precios. Y no vas a poder poner cualquier precio porque no te lo resiste la demanda. Es decir, los precios... Cuando fue Rodriazo. Pero de vuelta, me podés escuchar. Me podés escuchar. Los precios no se determinan desde el lado de la oferta. No se determinan por suma de costo. Se determinan por preferencias y escasez. Toda esta discusión es toda una discusión ridícula de gente que no sabe teoría del valor. A mí no me molesta que vos me plantees esto porque vos no tenés por qué saber de economía. Pero que los economistas, digamos, o sea, piensen en términos previos a 1871 me preocupa. Vos no viviste Rodriazo. Yo viví en Rodriazo. ¿Cómo que no? Tenía cuatro años. Bueno, lo viví. Lo viví en tu viejo. En Rodriazo todo se sinceró por tres. En realidad la inflación se pasó de 30 a 180. Porque estaba todo parado. Estaba todo parado. El recuerdo del litro de la nafta subió 300 pesos en un día. Un día. ¿Sí? La gente no le alcanzaba la guita para comprar la nafta. La pregunta es... Pero la pregunta... Yo vendía revistas. Yo dije que era una revista que vendía 400 mil ejemplares. Bueno, entonces, ¿sabes qué? En una semana... No, no, Chiche. Escuchá. En la semana de Rodriazo pasamos a vender 90 mil. Chiche. A ver, Chiche. A ver, lo vamos a poner en este término. Pero la gente no tenía guita para comprarla. Chiche. De vuelta. ¿Querés hacerte trampa jugando al solitario? Hacete trampa. Vos lo que me estás diciendo... No, no. Bueno, pero mantengamos la ficción. Mantener una ficción no es gratis. Eso es lo que me ha dicho. Bueno, mantener la ficción en Argentina. Hace 11 años que Argentina no crece. Argentina tiene un PBI per cápita 15% inferior que el que tenía hace 11 años, 12 años. Bueno, lo que digo es... La ficción no es gratis. Pero para entender esto es que yo, entonces, con lo que tengo hoy voy a tener 6 litros de nafta. Vos lo que tenés, vas a cambiar la escala nominal de la economía. No vas a tener un... Es como... Tengo una pregunta. Dame el billete. Vení. Y préstame la lapicera. Y encima te lo voy a hacer en dos. Vení. Mirá, te agregué un cero. Ahora estos no son 2 mil, son 20 mil. ¿Son más ricos? Y si son 20 mil, sí. Pero no te das cuenta que esto es un dibujo que, digamos, o sea, tu riqueza no cambió en nada. Lo que va a pasar es que todos los precios se multipliquen por 10. Ahora tenés 200. ¿Son más pobres? No, no son más pobres. Digamos, o sea, volviste a cambiar la escala nominal. Pero la escala nominal es una cosa. El tema es lo siguiente. Yo con esto compro... Pero de vuelta. Espera, pero es que no me contestás mi pregunta. Sí, te la estoy contestando. Digo, quizás no me entendés, que es otra cosa, chiche. A ver, yo te entiendo. Yo hoy compro con esto medio tanque nafta. Hoy. Lo que a vos te pasa... O si usted me pone mañana, o si usted me pone mañana, una lucra al litro nafta. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar con la demanda? Yo no lo voy a poder comprar. Bueno, entonces va a bajar el precio. Pues sí que va a bajar el precio. No, a ese precio que vos decís que lo vas a llevar, no lo vas a poder sostener. Entonces va a bajar. Es decir, acá el problema es que, de vuelta, no se contempla en el análisis la demanda. Y justamente el eje central es la demanda. Porque vos podés poner el precio que se te ocurra, pero si no te lo compra nadie, pista, porque te quebraste. Igual nunca me imaginé que iba a estar dando clase de teoría del valor en un programa de televisión. Es un curso práctico, yo tengo que entender eso. No, es que, bueno, pero es que lo estoy valorando, chiche. Chiche, digo, no fue una crítica. Te acabo de tirar una flor. Sí, pero lo que digo es, a ver, insisto. Yo voy a, vos lo que me estás diciendo es que el sinceramiento nos va a producir un ajuste brutal. Exacto. Ah, está bien. Eso es lo que quiero entender. O sea, yo no puedo ir a Mar del Plata todos los días, ir de vuelta todos los días. Voy a tener que calcular cuántas veces voy para comprar esa nata. Hay mecanismos para reencuadrar la economía. Pero, mente, ahora estamos hablando en serio. O sea, vos me decís, bueno, el azúcar va a costar dos lucas en vez de... Pero, chiche, a ver, vamos de vuelta. Vos tenés que reencuadrar la economía. Hay distintas formas de determinar quién es el que paga en los costos del ajuste. Es decir, en el fondo, lo que hace el político es cuando elige un modelo o un esquema de política económica, está definiendo quiénes son los que ganaron y lo que perdieron, en el fondo. Para mí, el origen de todos los males es el Estado. Para mí, el origen de todos los males es la casta. Por lo tanto, el diseño de ajuste que nosotros proponemos, a diferencia de lo que se ha hecho en los últimos 70 años, 75 años, o lo que vos quieras, es que el ajuste lo paguen los delincuentes de la política. Es decir, ir sobre las partidas donde roban los políticos. Y que no caiga sobre la gente. Espera, perfecto. Es decir, esta es la gran diferencia... Espera, espera, espera. Un litro de nafta, que va a costar poner mil pesos el litro de nafta, o mil doscientos, no viene el caso, tiene 70, 70% de impuestos. Bien, ahí acabás de encontrar la respuesta. O sea, vos le sacás los impuestos. Porque yo estoy pagando, cuando pongo un litro de nafta, le pago los jubilados, le pago los sueldos, le pago los planes. Bueno, la nafta tendría que financiar el negocio a la nafta. No hacer todas esas cosas. Pero pasa esas cosas. Yo estoy pagando... Bueno, entonces, lo que me están diciendo... El auto vale 10 millones de pesos, pero en realidad el auto vale 5. 5 son impuestos. Exacto. Bueno, el problema... Bueno, lo que me estás dando la razón, el problema es el Estado. El problema es que, digamos, a vos no te alcanza la plata porque te sobra Estado. Sí. Esa es la realidad. No te alcanza la plata porque te sobra Estado. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la motosierra, justamente es ir contra el Estado. Ir contra las partidas donde roba los políticos. Y que ese... Mirá, fíjate esto. Si yo te hiciera un programa social donde le inyecto a todos los argentinos de bien 5 puntos del PBI, sería un tremendo plan, ¿no? Con 3 me alcanza. No, pero yo te ofrezco 5. Sí. ¿Sabés cómo se llama ese plan? Dolarización. Se terminó el impuesto inflacionario. Te devolví 5 puntos del PBI. Le devolviste 5 puntos del PBI a los argentinos de bien y se los sacaste a los chorros de los políticos. ¿Qué me contás? Porque el señoríaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, cuesta 25 mil. ¿Y con qué pagan la policía? ¿Con qué pagan los maestros? ¿Con qué pagan todo eso? Tenés que pagarlo con lo que ahorrás del ajuste fiscal. Ajuste fiscal que yo estoy dispuesto a hacerlo. Cortando todas las partidas de donde roban. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, terminar con la obra pública y pasar un sistema de iniciativa privada a la chilena. En Chile funciona fantástico. Por ejemplo, eliminar las transferencias discrecionales. Por ejemplo, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. Terminando con las empresas públicas que meten un punto de déficit fiscal en términos del PBI. Terminar con los regímenes de privilegio que es un punto más del déficit fiscal. Digo, lo remedio del PAMI, ¿qué haces? Sigue el mismo esquema actual y lo único que se hace es eficientizar el sistema. Bueno, podés violentar derechos adquiridos. Vos no podés violentar derechos adquiridos. Nosotros esa restricción la tenemos bien presente. Sí. El tema de las indemnizaciones y todo eso, eso es un derecho adquirido. No podés vulnerar derechos adquiridos. Todas las reformas se hacen hacia adelante. Digo, toda la modernización laboral es hacia adelante. Para poder incorporar al mercado laboral 8 millones de personas que hoy están en el sector informal. ¿Vos sos socio de Barrio Nuevo? No. ¿Barrio Nuevo te llevó gente ayer? No sé, ayer, digo, fue muchísima gente. Yo no puedo estar haciendo... Pero había remeras de la Udgram. Bueno, si quieren ir, digo, ¿quién soy yo para decirle que no va a ir? Bueno, pero a lo mejor te llevaron gente, lo que soy yo, no sé. Tío, si la gente quiere ir, son bienvenidos. Pero vos le pedís... ¿Es cierto que ellos te fiscalizan? No sé eso, digo... Vos pedís que fiscalicen, que fiscalicen. Si nos pueden ayudar, digamos, todos los que nos quieran ayudar son bienvenidos. ¿Vos querés que te pueden hacer fraude? Sí, por eso estamos incorporando unos 3.000 fiscales por día, justamente para defender los votos. ¿Vas a tener 105.000 fiscales en todas las mesas? Vamos a tener más todavía. Porque son 105.000 mesas, más o menos. Bueno, pero estamos apuntando a pasar largo los 120.000. Pero vos tenés miedo que te hagan fraude. Sí, obvio. ¿Te lo hicieron hasta ahora? Hubo ciertas irregularidades groseras en la última elección. ¿Por ejemplo? No, entre el robo de boletas y otras cosas que... De repente aparecían mesas en las que teníamos cero votos. ¿O te parece cero votos una fuerza que sacó un tercio de los votos? ¿Vendés que estadísticamente es imposible? Hay lugares que te afanaron los votos. Sí, obvio. No lo podés censurar, pero hay lugares que estafan a los votos. Sí, hay algunas estimaciones. Hay algunos que dicen que son 2.5 y otros que dicen que son 3. Y otros que dicen 5. No sé. Sea el número que sea, puede ser determinante. ¿Quién es tu enemigo, tu adversario en la elección? Todos los partidos, la izquierda, masa, Bullrich, ¿quiénes son? Mi enemigo es la casta política empobrecedora. Sí. O sea, y dentro de eso, los más enemigos de todos son los colectivistas. Por ejemplo, todos aquellos que... La izquierda, los radicales, la coalición cívica, el kirchnerismo. Tío, esos son parte del problema, ¿no? De la solución. Esos son los responsables de este fracaso de Argentina. ¿Cuándo a partir del gobierno de Yrigoyen en 1916 se empezaron a abrazar ideas cada vez más socialistas? ¿Melcollén sabe de economía? Si sabe de economía, su actuación en política lo está opacando, si tiene conocimiento de economía. ¿Por qué? Y porque dice cosas que verdaderamente, que yo quiero entender que las está diciendo porque está haciendo política. Porque si no, estaríamos en presencia de alguien... ¿Por ejemplo? Con conocimientos muy precarios. ¿Por ejemplo? Y cuando dice que el balance del Banco Central en el activo tiene cero. No se da cuenta que cuando dice eso, está diciendo que Argentina tiene, entonces implícito, una hiperinflación. Porque quiere decir que el pasivo no vale nada. Si ese pasivo no vale nada, es porque los precios tienden a infinito. Entonces, justamente, que él acusa a los demás de querer motivar una hiperinflación, el principal agitador de que hay una hiperinflación es él cuando dice que el activo del Banco Central vale cero. Y hace con las Lelix. Todo el mundo habla de las Lelix. Las Lelix son una bola imparable. Todos los meses hay que emitir un billón de pesos para pagar los intereses de las Lelix. Para que te des una idea, las Lelix es lo que se llama un pasivo remunerado. Sí. Es decir, el... A los bancos. Pará. El Estado generó déficit fiscal. El Banco Central lo financió con emisión monetaria y para que ese dinero no quede en la calle metiendo presión en los precios, los retiró de la calle pagando tasa de interés. Pero tarde o temprano eso es emisión monetaria. Es emisión monetaria futura. Hoy la relación Lelix, base monetaria, es 3 a 1. Sí. En realidad es un poco más. ¿Sabes en qué periodo de la historia tuvimos una relación de esas características? Uh-huh. Primer trimestre de 1989 con Alfonsín. ¿Cómo terminó? En hiperinflación. En una hiperinflación. Cuando yo miro la cantidad de dinero que debería tener en términos operativos la economía y observo la real, tengo un desequilibrio parecido al que tenía en 1975. ¿Cómo se llamó eso? ¿Rodriguez? ¿Rodriguez? Bueno, entonces digo, tengo un conjunto de situaciones que tengo la economía a punto de explotar. Todos dicen que esto o termina en hiper o termina en rodrigazo. Bueno, en realidad, el rodrigazo es una previa de la hiper. Un sinceramiento, fue un sinceramiento de los precios. Pero después a partir de ahí no bajó más la inflación. Vos tuviste el salto inflacionario del rodrigazo y después la inflación no paró más hasta 1989 que generaste la hiper con Alfonsín. Después vino el plan Mungibor y volviste a tener una hiper de menor calibre y después ya vino la convertibilidad y recién ahí estabilizaste. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Eso está ahí y cualquiera que esquive la respuesta sobre las Lelix te está mintiendo. Esto no se arregla solo... A ver, mirá, te voy a pasar dos datos. A mí lo que me interesa es qué le pasa a la gente. No, bueno, está bien, digo, esto tiene... Bueno, el rodrigazo no es trivial. Multiplicó por 5 la cantidad de pobres. Hoy no podrías hacer ese número... Porque yo te lo digo. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es cómo se arreglan estos problemas para evitar ese problema. Mirá, el rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambió en el 81 estalló con 11. La hiperinflación del FONSIN estalló con 8. La convertibilidad estalló con 7. Está claro que cada vez tenés menos nivel de tolerancia. ¿Sabés cuánto es el déficit fiscal entre el Tesoro de la Nación y el Banco Central? 15 puntos del PBI. ¿Te das cuenta que estamos al borde del estallido? Y de esos 15 puntos del PBI de déficit, solamente 5 se generan en el Tesoro. Los otros 10 se generan adentro del Banco Central. Si vos no le das solución al problema al Banco Central, te vas a la hiper. ¿Me comprendés? Arranca como un rodrigazo y la especialización te lleva a la hiper. Lo que nosotros estamos diciendo es, mirá, está esta bomba, encapsulémosla bajo el formato de la realización y se terminó este problema. ¿Me comprendés? Y lo que vos te evitás es la hiperinflación, te va a asegurar que vos entres en un sendero de inflación decreciente, vas a tener una recuperación económica, te va a subir la actividad, te va a subir el empleo y te van a mejorar los salarios reales. Pero hay un ajuste previo. Yo creo que me sinceres esto. ¿Nosotros lo vamos a pasar mejor o peor el año que viene? La gente de bien la va a pasar mejor. Los que la van a pasar mal son los políticos. Yo te digo el listado de los que la van a pasar mal. Los políticos chorros, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los medios de comunicación ensobrados, corruptos, adictos a la pauta y todo el conjunto de profesionales, delincuentes, que viven de defender al Estado. Eso la van a pasar mal. Ahora, los argentinos de bien no están en ese grupito. Ese es el grupito que les sirve este modelo de inmundo que nos hace más pobres a todos. Por eso es, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Porque son los que morfan de este negocio a costa de los argentinos de bien. Entonces, nuestro modelo es para los argentinos de bien, no para los delincuentes. Los delincuentes la van a pasar mal, sí. Vos cuando los escuchás, en el fondo, digamos, o sea, escuchame, los pauteros, y claro, digamos, ¿qué van a hablar? Peste de mí. Obvio, se les cae la pauta. Se les sacaba el curro. Se les sacaba el curro de cobrar sobres por hablar bien de un político, para defenderle los curros al político. Se le termina el curro al empresario prevendario. Se le termina el curro a los políticos chorros. ¿El empresario prevendario, cuál es? ¿El que le cobra más al Estado? El que hace negocios con el Estado en contra de la gente. Hace arreglos con el Estado para perjudicar a la gente. Obviamente, la corrupción existe porque existe el Estado. Los empresarios no pueden comprar favores que los políticos corruptos no tienen para vender. A ver, yo te pregunto, ¿por qué Insaurralde puede tener la fortuna que tiene? Porque es un corrupto. Vos hablás con Pucho Pucho, y dices, no es plata del loma de Zamora, es plata del juego. Bueno, pero él utilizó, pero él utilizó, toda su vida trabajó en el Estado y utilizó su posición en el Estado para hacer, montar esos negocios. Ahí está la corrupción. Puede ser parte de la corrupción, es el tráfico de influencias también. Con la plata que gana como político, no puede justificar una vida de magnate. y bueno, ahí está la corrupción. Los políticos dicen lo mismo, vienen del juego. Nadie está todo el mundo, los políticos dicen vienen del juego. Ok. Pero el juego privado, o sea, ¿por qué le paga coima el juego? Y porque él utiliza el aparato del Estado para dar prebendas y dar ventajas y eso después le genera un efecto colateral. Tiene un retorno. Ahí está la corrupción. O sea, que aún con un negocio privado hay corrupción del Estado. La corrupción es inherente a la existencia del Estado porque maneja el aparato represivo, tiene el monopolio de la violencia y eso es lo que le permite hacer estos desastres. Es decir, nadie puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Sin Estado no hay corrupción porque en el mercado los corruptos terminan quebrando. Un laburante normal que no es corrupto, no tiene negocio con el Estado, un tipo normal. Ponenle tres gambas por mes, cuatro gambas por mes. ¿Cómo la va a pasar cuando llegue a vos? Mucho mejor porque por lo menos se le terminó la inflación. Mucho mejor. Voy a decir que va a tardar nueve meses eso. Bajar la inflación tarda entre 18 y 24 meses. Pero es un sendero decreciente. Cuanto menos inflación tenés va a ser mejor. Primero no me viene un superajuste. No porque el ajuste nosotros no se lo vamos a hacer cargar a la gente, se lo vamos a hacer cargar a la política. En realidad a la casta se lo vamos a cargar el ajuste. O sea, el tipo que gana cuatro gambas va a seguir ganando cuatro gambas y le va a alcanzar para los que hoy le alcanza cuatro gambas. No es rico, pero bueno, morfa. De inicio está igual y hacia adelante va a estar mejor. O sea, hoy por ejemplo el kilo vivo de carne en línea vale mil pesos. Con lo cual, digamos, si vos tenés un salario de 200 lucas te compras 200 kilos de carne. ¿Va a poder seguir comprando 200 kilos de carne? De inicio sigue comprando la misma cantidad de carne y hacia adelante va a comprar muchísimo más. Esa es la promesa. No, es así como funciona. Agarrar la evidencia empírica de todos los programas de shock es lo que pasa. Aumenta la actividad, aumenta el empleo, aumenta los ingresos, mejora el salario real, cae la pobreza, cae la indigencia. Pasa en todos los ejércitos. Y si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen antes? Porque la solución está en manos del problema. O sea, hacer, implementar esta solución implica que pierdan los políticos. Entonces, ellos no hacen cosas que vayan contra sus intereses. Obvio. Por eso el valor de un outsider. Y que viene de afuera. Y exactamente. Yo no vivo de la política. Un auto, vos me decís, va a contar la mitad. No, no te estoy diciendo que va a costar la mitad. El auto tiene 5 millones de costo. No te estoy diciendo que va a costar la mitad. Bueno, no importa. Te estoy diciendo, digo, que vamos a hacer reformas. Para que baje. Para que baje y para que vos, además, tenga más ingresos y te puedas comprar más autos. Porque el nuevo rediseño impositivo también tiene que ser discutido en el Congreso. ¿El Congreso te lo va a aceptar? En algunas cosas creo que va a ser fácil y en otras cosas va a ser un poquito más difícil. ¿Cómo accedo la gente normal? ¿Cómo accede a un crédito de vivienda? Hoy no tiene crédito. Hoy no tiene crédito y no tiene alquiler. No, no, no. Bueno, bien, pero ¿por qué no hay crédito? Porque la plata se lo prestan los bancos al Estado. Eso es una parte del problema. Es el problema, digamos, con las LELICS. Los bancos agarran la guita de los depositantes. Y yo te hago una pregunta. Primer punto. Si yo estoy diciendo que voy a rescatar las LELICS, ¿los bancos van a poder seguir haciendo ese negocio? No, no. Bueno, se van a tener que dedicar a prestar plata. Otra cosa que te pasa es que los agregados monetarios en Argentina son miserables porque hay inflación. Es un agregado monetario. Digo, lo que tiene que ver con la cantidad de dinero dentro de la economía. Sí. Y por ende, el crédito de la economía, ¿sabes cuánto es el crédito del sector privado no financiero en la economía argentina? Nada. 7%, nada, no existe. O sea, te cruzas de Chile, 100. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo son reformas que al eliminar la inflación van a permitir que el ahorro quede en Argentina y que ese ahorro es lo que después financia el crédito. ¿Vos cómo te compraste tu primer departamento? ¿Con crédito? Con crédito. Con crédito hipotecario. Era una época donde estaban los políticos prevendarios. Sí, pero el peso del Estado era la mitad del de ahora. Y además había estabilidad monetaria. Porque todo el mundo se compró con un crédito del banco que le daba 10 años, 5 años, 8 años. ¿Bajo qué régimen monetario? Era el que teníamos, qué sé yo. La convertibilidad. No, no, qué sé yo no. La convertibilidad. Antes de la convertibilidad también había crédito. Bueno, digo, antes del 75. Después del 75 desapareció y solamente volvió con la convertibilidad. Sí. Entonces, digo, la estabilidad monetaria también te trae crédito. Digo, la estabilidad monetaria es lo que te va a permitir tener crédito. Si no tenés estabilidad monetaria no vas a tener crédito. Pero, digo, la estabilidad monetaria la gente va a poder comprarse un departamento de 10 años. Sí, claro, obvio. Porque podés hacer cálculo económico. Si no, con inflación creciente ¿qué cálculo haces? ¿Cuánto vale la cosa? ¿Cuánto vale ese teléfono de acá a 10 años? Si no, a contestar estás game over, ¿eh? No, no estoy, digamos, ¿cuánto vale? Cero. Vale cero porque va a haber uno tecnológicamente mejor. Pero, digo, más allá del chiste, digamos, o sea, el equivalente de acá a 10 años, qué sé yo, ¿cuál va a ser el precio? No, bueno, no te digo 10 años, pero bueno, pero la gente tiene que ver un horizonte. Porque, digo, el horizonte es tener una casa ¿qué sé yo? A mí me parece bárbaro. Los únicos que te vamos a poder recrear el crédito en la Argentina somos los que te prometemos la estabilidad monetaria. O sea, nosotros, todo lo demás son toda mentira. Una candidata diputada tuya dijo que los hombres pueden renunciar a la paternidad. los liberales no somos manada. Eso no es una... no está dentro de las propuestas y reformas que nosotros estamos impulsando. No está, es una idea de la diputada. Pero, digamos, ¿quién soy yo para censurar qué quiere pensar o no? No, no, pero lo que digo es, responde a un estilo de los liberales. Responde a un estilo. con Juana. Es el problema, digo, a ver, de vuelta, Chiché, sin... Chiché, los liberales no somos manada y yo no le digo a la gente cómo tiene que pensar, qué tiene que hacer, yo no le digo nada. Yo los dejo que sean libres y que... Y que presenten lo que quieren. Bueno, después, o sea, tendrá que, digamos, conseguir, digamos, meterlo en una comisión, pasarlo, si quiere meterlo sobre tablas. No sé, digo, depende... Pero bueno, ¿estás de acuerdo con eso? No, pero bueno, digo, ¿eso qué tiene que ver? Pero nosotros, nosotros nos regocijamos de nuestras diferencias. Nosotros no somos una estructura política verticalista ciguana, ciguana, ciguana. No, no, acá, digamos, la gente piensa y tiene sus propuestas. Nosotros... Pero, por ejemplo, a vos te molesta el aborto. Pará, pará. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un programa de reformas estructurales, eso no está en la agenda, listo. No está en la agenda. No está en la agenda. ¿Y el aborto? Yo estoy en contra del aborto. ¿Y vas a promover que se elimine la ley del aborto? Gratuito. Es una discusión, digamos, para otro momento. Hoy, digamos, las urgencias están por otro lado, pero sí, en algún momento se va a discutir. ¿En algún momento qué decís vos? Bueno, es un momento, digo, donde la sociedad está dispuesta a dar esa discusión. Hay momentos en los cuales las discusiones forman parte de la agenda y hay momentos que no. Es decir, yo tampoco le puedo estar imponiendo mi agenda a la gente. O sea, yo tengo que resolver problemas a la gente. Entonces, digo, ¿la gente qué quiere hoy? ¿Qué le va a la inflación? ¿La prioridad de cuáles son? Hoy, terminar con la inflación, hacer crecer de vuelta la economía, que haya empleo, que mejore los salarios, que bajen los pobres, los indigentes y que haya menos inseguridad. Listo. Digo, si logro esas cosas estoy contento. O sea, te bajo la inflación, que haya más laburo, que la gente gane mejor, que haya menos pobres, que haya menos indigentes, que a la gente le alcance la plata y que además bajar la inseguridad. Yo con eso creo que, digamos, a ver, ¿qué nos firmaría esto? ¿La inseguridad cómo la bajas? Nosotros estamos proponiendo un conjunto de reformas en lo que tiene que ver en seguridad. Nosotros estamos proponiendo una reforma de la ley de defensa nacional, una reforma de la seguridad interior, una nueva ley de inteligencia, una nueva ley del sistema carcelario. O sea, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con darle independencia a la justicia, porque también, digamos, eso también es modificar el código penal. ¿Vos sabías que el código penal es de 1921? Sí. ¿Sabés cuántas modificaciones tuvo? Mil. Y es más, toda la última reforma, todo lo que metieron en el medio está todo mal y genera contradicciones con las otras partes. Por lo tanto, necesitas modificar el código penal, eso va a tener consecuencias en el código procesal y eso, digamos, además, en un contexto donde nosotros vamos a trabajar en una reforma a la justicia para que sea independiente verdaderamente, eso va a permitir que el delito empiece a caer de manera drástica. ¿Bajas la imputabilidad? Nosotros lo que creemos es que los delitos, lo que tiene que ser juzgado es el delito. Entonces, si vos cometés un crimen propio de un adulto, tenés que pagar por eso. Pero nosotros también estamos proponiendo una reforma del sistema carcelario donde vos vas a tener unidades penales para los adultos y unidades penales para los juveniles que además tienen que estar integrados con el proceso de reeducación para que puedan volver a la sociedad. O sea, van a ser los institutos necesarios para que puedan intervenir. Exactamente. Por lo tanto, es una cosa... No, no, está bien, en el mundo no se juzga a las edades sino el tipo de delito. Por eso. Si es delito adulto, paga como adulto. O un poco de... Pero tenés que... Sí, pero vos haces eso, pero tenés que encuadrarlo en un régimen carcelario propio a la edad del que cometió el delito. Explica bien lo de la educación pública. De hecho, la educación es pública. Sí. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Yo mando a un chico al colegio del Estado. ¿Voy a poder seguir mandándolo? Sí. En realidad vas a tener la opción de mandarlo a distintos lugares en un sistema de competencia. Lo que nosotros creemos es que los subsidios no hay que dárselos a la oferta, hay que dárselos a la demanda. Sí. El caso más escandaloso son las universidades. ¿Quién recibe el subsidio? Los alumnos estudian gratis. Mentira, no es gratis. Bueno, ¿vos crees que es gratis? No, no es gratis. No es gratis, lo pagan los que no van. ¿Ok? Digo, no es gratis, lo paga el que no va. Dicho esto, la pregunta es ¿a quién le vas a dar el subsidio? Estamos todos de acuerdo que queremos un seguro de educación. Entonces, ¿a quién vas a financiar? Vos podés financiar a la universidad y ¿qué hace la universidad? Toma esos fondos, los usa para hacer política y lo que resta lo pone en la educación. Así está la calidad de la educación cayéndose a pedazos. La otra alternativa ¿cuál es? Vos le das el financiamiento a la demanda y el que tiene ese documento va y elige la institución. Entonces, los pones a competir y la competencia genera buenos resultados. ¿Sabe dónde se aplica muy exitosamente esto? En Suecia. Yo conocí a la persona que maneja 40 colegios, tiene 25.000 alumnos y son los que tienen los registros más altos en ciencia, en inglés y en matemática. Y en las pruebas PISA, Suecia está entre los mejores. O sea, y ese segmento es el segmento de mayor excelencia en Suecia. ¿Por qué? Porque la competencia trae mejoras para todo. ¿Qué hace con el CONICET? Nosotros lo que dijimos con el CONICET que vamos a separar en lo que es ciencias duras y lo que es ZANATA. Es decir, yo, digamos, tengo gente muriéndose de hambre, yo no voy a estar pagando a un investigador por estudiar el ano dilatado de Batman. Digo, o el efecto del visto en el WhatsApp o el WhatsApp de las mamis. ¿Sí? Digo, en un país que tiene las urgencias que tiene Argentina donde dos tercios... ¿Y el CONICET financia eso? Claro, exacto. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber una nueva oficina pero que se dedique a hacer investigación de punta y que sea productiva. Digo, que traiga beneficios. Digo, ¿qué me importa? O sea, yo no creo que, digamos, le tengo que sacar el pan de la boca a un chico en el Chaco para financiar el estudio sobre el ano dilatado de Batman. Digo, perdóname, no... Si me parece que la manta es tan corta que hay que tener prioridades. ¿Existe un estudio sobre el ano dilatado de Batman? Sí, exacto. Mirá, digamos, mirá todo lo que hace en materia de ciencias sociales CONICET. ¿El ano dilatado de Batman? Sí, estudia... Sí, de Batman, sí, cosas así. Que hacen estudios sobre el WhatsApp, sobre el visto. O sea, que lo de Robin es cierto, entonces. No sé, qué sé yo, digamos, o sea, yo no me... Pero la ciencia dura la seguís bancando. Exactamente. De hecho, puse a cargo de lo que va a ser la nueva oficina de investigaciones. Si vos querés el nuevo CONICET, por decirlo de alguna manera, el que va a estar a cargo de eso es Daniel Salamone. Es decir, que es un científico, digamos, de un nivel superlativo. ¿Los gobernados son viejos meados? No. ¿Quién utilizó la palabra viejo meado? Bueno, esa es una de las mentiras que pronunció un candidato sobre cosas que decimos nosotros. Yo no la dije. Te hago el desafío, decime cuándo yo utilicé esa... No, 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 porque en algún momento para mi ley los viejos son... No, bueno, esa es una mentira que, digamos... Se inventó. Nunca utilizaste la palabra viejo meado. Jamás. No, no, pero hago un desafío. A ver, ¿cuánto me querés apostar? No, yo no... A que no vas a encontrar nunca una referencia mía de eso. Eso es, digamos, o sea, yo no me puedo hacer cargo de las cosas que pasan por Twitter. ¿Te imaginas que me tenga que hacer cargo de lo que dice un anónimo en Twitter? No, no, te pregunto si alguna vez uno puede decir a veces una frase fuerte de algo. Es parte de la... de la terminología que se usa en las redes que yo no he usado. Si vos llegas a presidente, ¿sí? ¿Tenés claro el nivel de responsabilidad que tiene un presidente? Sí, obvio, claro. Por eso venimos trabajando con los ministerios en la sombra desde hace casi un año. Nosotros estamos en condiciones de asumir ya. Pero me decís que hay cosas que no sabés. Por ejemplo, de la base china... Bueno, pero eso no voy a poder saberlo hasta que esté dentro. Sí. ¿Qué querés que le haga? Digo, pero lo que puedo tener a mi alcance, lo tengo claro y lo que vamos a hacer. Porque digo, cuando uno... Hoy estamos en la euforia, cosas buenas, esto, vota, vota. Pero vamos a suponer que el domingo sos presidente. El 23 empezamos a avanzar en muchos temas que tenemos en la agenda. Para que esté bien allanado el camino del día de diciembre que es el día que nos tocaría asumir. ¿Vos creés que ganas en primera vuelta? Yo creo que tenemos chances. Nosotros hoy las encuestas nos muestran como la opción con mayor intención de voto y el error estadístico si jugar a nuestro favor podemos ganar en primera vuelta. O sea, ganar más de 40. Sí, pero eso requiere de que el error estadístico juegue en nuestro favor. Y que cuidemos los votos y que mucha gente vaya a votar. Son varios condicionales. ¿Puede pasar? Sí, ojalá pase. Porque ya el 23 nos ponemos a trabajar en toda la transición. ¿Cuánto tendría que costar el dólar el 23? Yo no determino los precios, yo no tengo ese nivel de arrogancia. Eso que lo hagan los economistas chantas. Pero vos que vas a subir, bajar, si vos sos presidente. Sí, o sea, es una cuestión de que termine el mercado. Ahora, con ese valor de mercado, el día que me toca asumir, digamos, es con el cual vamos... El CEPO no existe más si vos sos presidente. El CEPO se va a liberar el día que se elimina el problema de las LELICS. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? Terminar con el problema de las LELICS puede demandar tres meses. O sea, en tres meses levantás el CEPO. Sí, si consigo las aprobaciones previas para hacer la reforma monetaria. Las aprobaciones del Congreso. Sí, claro. ¿El Congreso te va a dar bola? Sí. Si vos vas contra los políticos contra la Casa, te van a putear en China. Bueno, pero de mi lado tengo a la gente. Los políticos no van en contra de la gente. y además si nosotros ganamos va a haber un un quiebre de la política tal como la conoces hoy. No va a existir más juntos por el cambio como existe hoy y tampoco se rompe juntos por el cambio y se rompe también unión por la patria. Se rompen los dos y eso va a permitir una reconfiguración del sistema político y yo creo que vamos a ir a lo que consideramos que debe ser que es un reordenamiento no por búsquedas electorales sino una agrupación de las personas en términos ideológicos y entonces de un lado van a quedar los que defienden los valores de la libertad y del otro lado quedarán los colectivistas y eso es mucho más sincero para el ciudadano. Y eso para eso nosotros nuestro ministro del interior Guillermo Francos ya está pasando con la ambulancia no está esperando el 23 de octubre ya está pasando con la ambulancia o sea ya hay gente que quiere sumarse sí claro obvio pero te puede venir cualquier cosa con la ambulancia no le pones un fito no tiene que estar en línea con las ideas de la libertad si decide abrazar las ideas de la libertad los recibimos bueno le pueden decir que sí después se le canta bueno si tenemos dudas utilizaremos acciones más laxas siempre que gana se lleva todo bueno entonces si es por eso entonces quiere decir que la reforma entonces la podemos pasar porque van a venir mucho pero te van a venir mucho y malo bueno la gente también puede cambiar los libertarios creen en eso ¿cómo? los libertarios creen en eso ¿en qué cosa? en que la gente cambia y para bien sí también puede cambiar para mal pero si cambian para sumar al proyecto de la libertad bienvenidos quiero volver al colegio no estás grande para volver al colegio yo insisto yo mando un chico al colegio del estado no voy a seguir mandando al colegio del estado sí sí lo podés mandar como de costumbre no vas a perder nada de lo que tenés hoy no vas a perder nada vas a tener esto o mucho más pero nunca menos o sea de todo lo que tenés hoy vas a tener esto o mucho más nunca menos ¿qué pasa con el laburo de la gente? ¿va a haber más empleo? va a haber mucho más ¿con mejores salarios? y con mejores salarios te lo expliqué cuando estaba explicando las reformas y aunado con la modernización laboral la consecuencia de ello es que vas a generar expansión de la actividad expansión del empleo con muchos mejores empleos de mejor calidad y con mayores remuneraciones ¿qué es la reforma laboral? ¿el sistema de la UOCRA? sí el de la UOCRA pero con mayor profundidad financiera ¿vos le vas a dar más plata? le vas a dar un mejor menú de opciones financieras para ahorrar para que vos te puedas armar una jubilación todavía muchísimo mejor ¿pero no eliminás jubilación de reparto? ¿no la eliminás? no porque digamos en la transición no podés vulnerar derechos adquiridos por eso nunca vas a estar peor nunca vas a estar peor exacto vas a estar igual o mucho mejor ahora si seguís con los mismos de siempre vas a estar claramente cada vez peor que lo que estás viendo en los últimos 100 años o si vos querés en los últimos 40 años pero el boleto de Ferrocarril no va a costar 1.100 pesos va a costar otra cosa en función de cómo recalibres la ecuación económica financiera del contrato pero vos vas a tener mucho más ingresos que te va a permitir estar relativamente mucho mejor pero digo cuando vos privatizás ¿el precio va a ser ese? no sabes todavía recalibrás recalibrás y las recalibraciones con las que nosotros trabajamos es recalibraciones que minimicen el impacto en precio si vos tenés clientes para eso ¿cómo que si tengo clientes? tenés un cliente para comprar los ferrocarriles no pero digamos o sea va a aparecer ¿se consiguen? sí claro obvio siempre hay gente que quiere hacer negocios ¿y la obra pública se para? la obra pública pasa a ser por iniciativa privada y las que están en funcionamiento para no dejarlas a mitad de camino se las licita para que las termine el privado ¿cómo se dice el sistema? ¿quién determina? a ver una Panamericana nueva viene alguien propone hacer una Panamericana nueva y si las evaluaciones dicen que eso favorece a la sociedad se hacen ¿y la paga quién? la paga el que la usa con el peaje y la financia la empresa que lo hace exactamente el Estado no tiene más nada que ver con eso exactamente salvo que vayas a un sistema de construcción operar y transferir entonces ahí sí podría jugar un rol el Estado porque esa obra de largo plazo le vuelve ahí pone Guita ahí podés poner otras cosas que son garantías que hacen que el financiamiento sea mucho más barato ¿qué haces con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende ¿se vende YPF? ¿con vaca muerta? sí ¿vendés vaca muerta? sí ¿cuál es el problema? no sé te pregunto ¿podés vender vaca muerta? sí es un recurso de la provincia también bueno le buscas la forma de privatizarlo ese problema para vaca muerta tenés compradores bueno es decir la verdad que digamos desde que nacionalizamos o sea bastante mal estamos porque perdieron un 90% del valor así que quiere decir que las cosas se hicieron bastante mal dijeron que iba a ser diferente nunca diferente siempre pasa lo mismo con el Estado todo lo hace mal nada lo hace bien che loco están cocinando prendan el aire acondicionado está prendido el aire acondicionado parece que no se nota podemos poner abanico no sé está apagado chiche bueno tenemos que ahorrar no se nota entonces pongan lo más ahí están subiendo ahí tienen que bajar la temperatura me tenés acá me estás cocinando con las luces es parte del juego ah es parte ah ok listo es parte hasta que confiese la verdad ah ok bueno está bien digo cuando vos tenés los servicios públicos en este momento con precios o sea cuando me vuelvan a invitar avisen que incluye el maltrato en términos de temperatura cuando vos tenés precios regulados en la luz el gas y todo esto ¿qué hacés? ¿los incelás? no lo que vos hacés en los negocios regulados hay algo que se llama recalibrar la ecuación económica financiera del contrato y eso impacta un montón de cuestiones que el residuo es el precio vos lo podés hacer a lo bestia como lo hizo Arán Guren que lo cargó todo en el precio o vos podés contemplar todos los elementos que hacen al flujo de fondos de la empresa para minimizar el impacto en precio lo voy a poner en estos términos me va a demandar un rato por una explicación técnica una de nuestras propuestas es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas quiere decir que cuando vos ganás y te la volvés a poner no pagás impuestos exacto entonces si a vos te ingresan de resultado operativo 100 y antes el Estado te sacaba 35 te quedás con 65 ahora te quedás con 100 ¿hasta ahí vamos? bueno esa es una medida que nosotros estamos proponiendo ¿cuál es el impacto de eso? si vos tuvieras el contrato en equilibrio donde todos tus ingresos alcanzan para cubrir tus costos si yo ahora te elimino el impuesto a las ganancias reinvertidas vos tenés más ingresos o menos por lo tanto como los costos siguen siendo los mismos yo te podría bajar el precio y te dejo y seguís estando en equilibrio ¿y tenés gente para hacer entonces el abulo? sí, claro volvamos atrás ahora Argentina que tiene un problema de precios desfasados esto lo que hace es que vos por ejemplo el ajuste que tenés que hacer en precios es mucho menor y además podés cambiar la palanca del negocio podés dar ingresos mínimos garantizados para las nuevas inversiones vos podés hacer un conjunto de medidas de ingeniería financiera que hacen que el impacto en precios se minimice ¿sabés quién desarrolló todos estos sistemas? ¿te vas a casar? pará, pará ¿sabés quién desarrolló todo esto? ¿quién? un economista rubio que vos lo conocés te dice tío ¿vos? sí, claro ¿te casás? ¿no les parece que es un poco prematuro? a ver vamos por partes Fátima Fátima es una mujer fuera de ser definir la mujer óptima te da Fátima Flores ¿está claro? está o sea es ayer vino el Movistar la gente se volvía loca porque es maravillosa con lo cual estoy enamoradísimo de Fátima ¿sí? me parece una mujer extraordinaria ahora ¿por qué quiere precipitar los tiempos? no, no te dije que vos estás en contra de que el casamiento lo maneje el Estado yo tengo o sea me parece que el contrato si se mete el Estado como todo lo que hace el Estado lo arruina espero que no gracias gracias tío muchas suertes tenés que venir el domingo si querés me van a matar de calor a la mierda los malditos empresarios a la mierda sodomitas el capital basta de basura keynesiana ha llegado el momento liberal tenemos un líder y él es un gran rebelde